Bueno pues de buenos días, de buenos días, los saludamos desde el bello puerto de Mazatlán en este sabadito, sabadito lindo con un calor que ya está calando pero sabroso y así amanece Mazatlán, así amanecen las playas, vea usted nada más, escuche, ay está bien helada, ay hijo de mi madre, buenos días, buenos días a todos, buenos días a todos la raza, María Galín, María Palacios, Norma Carrillo, así lo estamos saludando nosotros desde Mazatlán, Sinaloa en esta mañana, fíjese que yo ayer le decía que se había calentado Mazatlán, era literalmente hablando, Manuel Leiva, saludotes, no se meta, que soy un caguapo, van a decir que soy una foca, un lobo marino, un lobo marino, saludotes, siéntese en el agua, no, parezco boya, me arrastra luego el mar, parezco boya, con lo tripun que está uno, y olvídese, le decía, y efectivamente la noche de anoche llegan un comando y ejecuta a un motociclista que estaba trepado en su moto sobre el malecón, que le parece, desgraciadamente fue su última rodada, ya andará rodando allá en las grandes praderas del gran arquitecto del universo. Minutos, minutos después, otro joven, en una motocicleta, agarra recio la curva sobre el propio malecón, se estampa contra, agarra la guarnición, sale disparado de su moto, sin traer casco, llega y le pega un carro, la moto, y él también ahí lamentablemente queda. Son los hechos lamentables de la noche de anoche, desgraciadamente el alcohol nos gana, digo nos gana porque nadie estamos exentos. Angie, buenos días, acá está un calor infame, Angie, mire, mire, somos nuevos, somos nuevos en esto, somos nuevos. Sí, María Herrera, le digo desgraciadamente dos, ayer dos, aquí en Mazatlán, que tengamos conocimiento. Pues así está, y yo así le llevo la imagen. Ya la gente anda juntando las piedritas, las conchitas, que es una tradición, pero es terapia, es terapia. Buenos días, qué envidia de la buena, Javier Hernández. Ustedes con frío, Angie, vean nada más, Angie, mire, 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 soy nuevo, soy nuevo. Mire, pero yo nada más se fija, a mí nada más que me llegue y me tape la pura planta de los pies. No, acá está el calor infame, infame, vamos a caminar al paso, porque sabe que tengo una velocidad imparable de una tortuga, más lento que una tortuga, pero aquí andamos. Oigan, ¿se acuerdan que ayer les dije que me había tomado las pastillas sin desayunar? Cuando estaba transmitiendo me sentía somnoliento, no me lo van a creer, la verdad, toda la tarde, es más, no salí para nada de mi habitación, no salí, me quedé muerto, oiga, las pastillas en mi vida. Pues yo, vean, me habían tomado pastillas así, créamelo, y ayer, tómala, pescado, yo desde que llegué, comí, yo almorcé ayer, que nomás comí, no desayuné, y han, ay, mi hija, estás bien helada, se les olvidó prender el boyle, sí, que en paz descanse, le digo, ahí llegaron su familia, su acompañante, se me hace que era su esposa. Ay, 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 hijo de mi madre, vea, vea las, déjeme salgo, déjeme salgo, ay, ay, Dios mío, esta sí me llegó hasta los tobillos, ay, Diosito santo, no, esta es mucha agresividad para mí, esta es mucha agresividad para mí. Ay, me mojó todo, disfruta la playa, Chelito Figueroa, gracias. Chago, felicitanos, fíjate que no me lo vas a creer, y no es porque yo se los diga. Anteriormente, no les voy a decir que no, porque sería mentirles, y quien me conoce va a decir, Chago, ¿por qué mientes? No, anteriormente, sí me, años atrás, sí me venía y me abigotaba, a mí me gustan mucho las ballenas de acá. Y fíjese, los mismos años, yo siento, te van haciendo que agarres la onda. Yo venía con unas ganas infames de abigotarme una ballena. De abigotarme una ballena. ¿Sabe cuántas cervezas me he tomado en esos días que he estado aquí? Bueno, no me lo van a creer, una cerveza y media. Eso es lo que me he tomado. Vale, sí, chico, qué ridículo, sí, qué ridículo soy. Hasta yo mismo, Chago, no manches, qué ridículo eres. La neta, las ballenas, no he conseguido una ballena. Ya anteriormente, uff, eran, rifaban en todo el malecón, en todos lados. Hoy no. Rifa mucho la Tecate. A mí la Tecate, con toda la pena, no me gusta. Ni aunque me la regalen. No me gusta. Y a mí que algo que no me gusta, no me lo como. No me lo trago, no me lo abigoto. Ezequiel Sánchez, fuerte abrazo, Nancy Torres. Sí. Sí, Angie, tienes razón. Y la verdad, no, 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 no. ¿Para qué les miento? ¿Para qué les miento? Un pescado zarandeado, sí me lo abigoté. Pero hay que saber, yo les decía, hay que saber dónde. Hay lugares, como donde los llevé el otro día, que el pescado se lo venden ya frito. Le dan tortilla, salsa. Un kilo, 140 pesos. Oye, pues un kilo. Quedas out. Y aquí estamos nosotros. Aquí están la gente disfrutando, caminando. Sobre la playa, la terapia, el ruido de las olas, el chocar de las olas. Mira, la familia, es lo importante. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde? Arriba Chihuahua. Puro Tarahumara. Ahí está la gente de Chihuahua. Buenos días. ¿De dónde? Ciudad de México. Ciudad de México. Ah, gracias, saludos a las... Allá tengo muchos seguidores en la Ciudad de México. Saludos, allá en la Ciudad de México. En Tlalpan. Allá en... En Azcapotzalco. Sí, hay por allá Azcapotzalco. Oiga, no la voy a estar yo regando. Silvia Sandoval, Chago. Que ya tienes el privilegio de estar en ese lugar. Disfrútalo. Sí, sí lo disfruto, fíjese. Son las nueve, Angie. Son las nueve. O van a ser las nueve. Son como las ocho y media acá. Las nueve y media de mi rancho. Me gustaría llevarme esta agua a mi rancho. Pero, ¿dónde la pongo? ¿Dónde la echo? ¿Dónde la vomito? Buenos días. ¿De dónde? De Querétaro. Querétaro. Ahí están los de Querétaro. Ánimo. Ánimo, buenos días. Buenos días. La gente disfrutando. Y nosotros caminando al pasito. Gente de Oaxaca. Hay gente. Ay, esta desgraciada mía. Mía, mía, mía. Me agarró en curva. Mira dónde es lo que me tapó. Ay, hijo de mi madre. Oiga, ¿yo por qué ser tan hornito para estas cosas? Ay, Dios mío. Miren, me marea esa cosa. ¿Y cuándo baja el agua? Me marea. Me marea. Ay, está subiendo esta cosa. Déjeme, déjeme orillo más a la orilla. Ahora sí yo. Sí, le digo. Triste lo que pasó ayer en la noche. Es triste ver esos hechizos. Ahí tengo los videos, oigan. Tengo los videos. Me los hicieron llegar la misma gente. Al rato nos vamos a estar subiendo a YouTube. Ayer el Peter voló el dron. Y el video está en YouTube. Muy bonito video el del Peter. Nada más ha hecho uno el Peter. Se le ha pegado la flojera. Gaviota Sánchez. Armanda Cebedo. Saludos. Gobiérnate. Bonita la playa. Vea nada más. Vea. Hasta las gaviotas, míralas. Oiga, saludos a las que van al gym. Y tienen los pies delgaditos, delgaditos. Y luego arriba. Así gruesas, gruesas, gruesas. Canastonas, canastonas. Como los hombres también, eh. Ahí está, míralo. Míralo. Ese está como yo. Así corro yo, oiga. Como ese pájaro. Ese es un tildío. Hay para que se den una idea. Cuando digo que es un tildío, eh. Hay para que se den una idea. Bueno, pues, así amanece. Así amanece Mazatlán. Así amanece Mazatlán. Perlita Espinosa, saludotes. Angie, saludotes. Mire, le voy a poner la gola a ras de suelo, eh. Mire, vea, vea. Ay, Dios, mire. Ay, 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 ay. Mire. Mire, vea, vea, veala. Veala, toque el agua, mirenla. Mire cómo quiebra. Ay, ay. Qué escandaloso soy. Qué me dijo, mire. Pero vea, esa ras, esto. Ay, diosito santo. ¿Por qué sería así? Tan grandote, tan F de fundido. Ay, dios mío. Hasta el palo se me dobló. Felicidades, Covedo. Oye, saludos a la gente de Culiacán. Dice, aquí en California también tenemos playa. Oh, bueno, esto es México, mijo. Yo te presumo lo de México. Gobiérnate. En Somerete también tenemos playas. De tierra. Y calle, en las calles baches. Muchos baches. Mira nomás. Mira. Bueno, pues, así seguimos caminando nosotros al pasito. Omar Barrios, buenos días. ¿Cómo están? Saludos a la gente de Emiliano Zapata, Somerete, Zacatecas, México, para el mundo. Y nosotros seguimos aquí caminando. Buscando piedritas. Esta ola viene grande. Esta chingadera ya me mojó hasta los caminos. Miren, aguas con el perro, se los moja. Chico, ¿de dónde son? Son mazatlecas. Ahí están las mazatlecas. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Me salen a pasear el perrito. Mira al perro, creo que lo peinan mejor que a mí. Ahí están las mazatlecas. Dani, Rodríguez. ¿Cómo estás, Chico? Pues mire, aquí sufriendo, mi Dani. Sufriéndole aquí. Sufriéndole, feo. Vea cómo quiebran las olas, mire. Oye, escuche. Esta viene fuerte. Esta viene fuerte. De reversa, Chico. De reversa, Chico. De reversa, Chico. Mire cómo quiebran. ¿Usted cree que no voy a tener miedo? Yo, obvio, tengo miedo. Yo tengo miedo. Yo soy nuevo en esto. Mire, ya ve. Ya están de metralla. Ya está subiendo las mares. Oiga, mire. Ya se enojó, eh. Amaneció tóxico. Y la oleaje, ¿cómo está subiendo? Ay, mi hijo. Que no me va a dar chance de correr. Cuando les digan que los llevan a aquella isla de Venados. A la isla de los Venados. No les recomiendo, paisas. No se lo recomiendo. Créame lo que es una... Es una cochinada la comida. Una verdadera cochinada. Ahí, si usted ocupa una silla, le cobran. Aunque usted esté comiéndola, fíjese. La mesa la cobran todavía. Es una cochinada isla, isla de Venados. ¿Dónde andas? Ando en Mazatlán. Perlita Espinosa. Mazatlán, Sinaloa. Silvia Sandoval. Yo les recomiendo Cerrito. Les recomiendo la isla de las brujas. Les recomiendo... Eh... Ay, ya, la isla de la piedra. Yo les recomiendo todo eso. Armando Maldonado Reyes dice... No, no. Pues, ¿pa' qué, mijo? Si yo estoy gordo, tripón. Parezco boya. Yo me voy. No, hombre. Yo floto. Yo floto, viejón. Pero ahorita no quiero. Soy nuevo en esto. gobiérnate. Oiga. Allá anda... ¿Qué es lo que anda allá? Allá anda un viejón, mire. Si lo vea, ¿qué es lo que anda allá? Ay, chis. Anda surfeando. O anda parado el vato. Anda parado. O qué es. Andan dos, miren, el oleaje. No sé, son valientes. Son valientes. Manuel González, saludotes. Marta Lozano, saludotes. El Peter. Oiga, el Peter tan no se levanta. Tan no se levanta. Yo... Pues... Le digo que dormí toda la tarde noche. Traigo hasta los ojos hinchados. Felipe de Jesús Villagrana. Dice, buenos días. Saludotes. Zona del Pacífico. Sí, yo traigo mi flotador automático. La nueva tecnología. La nueva tecnología. Pues así. Así amanece Mazatlán. Las niñas, miren, acompañados de sus papás. Y juntando las conchitas. Piedritas bonitas. Y mira qué bonitas se ven las piedritas. Hay de muchos colores. Las pone usted de adorno en un... En un canastito. De esos tejidos. Haciendo en una mesa de centro. Y se ven... Mira qué preciosos. Angie. Ay, Angie, mija. Le digo que esta rodilla me mata. Y usted que me ponga a correr. Parezco libelo, Laurita. Angie. Chamoy. Manuel Ávila Silva, saludotes. Ahí va la gente. Mira, ahí va la gente haciendo... Mire, también anda malo en la rodilla como yo, hombre. Ahí están los apareos, mire. Oiga, ah, ya sé dónde sale eso del apareo. Voy a aparearme. O sea, a ver, qué es aparearse, ¿saben? Voy a aparearme. Miren, un apareo. ¿Cómo se les llaman esas cosas, mujeres? ¿Cómo se les llama? ¿No se les llama apareos? ¿O cómo? Yolanda Martínez, saludotes. Ahí vamos, ahí vamos. Somos nuevos en esto. Al paso, al paso. Ay, hijo de la chingada. Ya ven por andarles haciendo caso. Es que esta chingatrufia me lleva así de repente, oiga. Ay, ya me regreso. Guadalupe, saludos a la gente de Mesilla. Señora Ruth Ávila, ¿cómo está? Fuerte abrazo. También para usted. Sí, muy bonito todo. Muy bonito todo. Ahí están los sombreros, los lentes, la gente que empieza de temprano a buscar la vida. La chuleta, la torta, la tortilla, el huevo, la sopa, el aceite, el pan, el abono para los comandos de Coppel, de Electra, todo eso, oiga. Silvia Sandoval, dice Chago. Angie Morán, Chago, ahora que andas en la playa, siéntate en la arena y ponte arena caliente en tu rodilla. Oiga, así lo voy a hacer Angie, eso es, no sé, no lo he hecho. De hecho, es la primera vez que creo que bajo a la playa, es la primera vez. Y las mujeres haciendo ya su... Buenos días, ¿de dónde? De Celaya, Guanajuato. Celaya, Guanajuato, donde la vida no vale nada, donde está la mejor cajeta, ¿verdad? Choboles, choboles. De Celaya, Guanajuato. Pues así está. Ahí están los que andan, mire. Los que andan juntando botes. Hay quienes andan con una, una, no sé, así como de esos de buscamonedas. A los que se le tiran los anillos, las pulseras. La gente que anda barriendo. Pues empieza... Yo le digo, así amanece a Mazatlán porque aquí es temprano, relativamente hablando. Y ya en otras partes, pues, de cinco de la mañana no han hecho la mocha. Desde cuatro de la mañana. Otros que apenas van llegando de la peda, de la farra, del cotorreo. Y ahí está, mire. Y acomodar todo. Román Sánchez, buenos días, saludotes, fuerte abrazo para... Compartan la transmisión, compartan. Esto es Mazatlán, es la semana internacional de la moto, la 2022. Donde, pues, anoche estuvo la banda El Mexicano. Estuvo la banda El Mexicano allá en lo de las motos. No es lo mismo, se han... Se han dividido, le digo. Una verrando, saludotes, Francis Grimaldo. ¿Qué hora son allá? Van a ser las nueve. Faltan como veinte para las nueve. Veinte minutos para las nueve. Ramón Sánchez, saludos de Saber, California. Pásatela. Felices, gracias. María de la Luz Ávila Moreno. Compartan la página, ya. Compartan. Compartan. Y esto no lo hacemos por sangrones. Luego dicen, ay, es que eres sangrón, eres mamón, eres presumido. He presumido, porque anda hasta allá. No, nada de eso, nada de eso. Yo pienso que... Ustedes lo han visto, que donde nosotros andamos, tratamos... de llevarle lo que hacemos, lo que comemos. Porque así es el modus operandi de esta página, oiga. Así lo es. Todo, ustedes lo han visto. Y es la semana internacional de la moto. Yo les digo, las motos son mi pasión. Ya veintitrés años, viniendo a este evento. Anteriormente nos la berrifábamos por el espinazo del diablo. Y anteriormente salíamos buenos, un buen contingente de sombrerete. Las águilas sobre ruedas fue el primer nombre que apareció en el motoclub, ahí en sombrerete. Posteriormente ya... Usted bien sabe, como en todo. Las políticas, que ese güey me cae gordo, que se me hizo mala cara, que se trae buena máquina. Las políticas tontas. Pues, yo opté, dije, ¿saben qué de rancho? Yo... Para rodar, solo. Pilar Carrillo. Saludos. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Armando Maldonado. María Luz Moreno. Compartan. Así amanece Mazatlán. Luego va al desfile de desfines, oiga. Aquí sobre la orilla, mira qué bonito. Hoy no... No hemos captado ninguno. La lente no ha captado. Aquellos andan en su tabla, andan surfeando, mire. Aquellos andan surfeando. Hielo. Esperan las olas. Están esperando la mejor ola. Así son los surfistas. Juan García. Saludos, Chago. Desde el norte de Carolina. Toda la raza del norte de Carolina. A toda la gente chambiadora. A todos los hispanos. Allá chambiador soto. A todas las mujeres, oiga. Mis respetos para las mujeres, oiga. Y más para esas mujeres. Que cuando se divorcian, se dejan del marido. Traen a sus hijos bien limpios. Y pa madre necesitan al viejo. Y fíjese. Eso es. Muchas se les va peleando. Que esto, que lo... Que la mitad del pantalón es mío. Y que ahí andan con sus peinaderas. Yo siento que a uno como hombre. En lo que más le pegan. Es, primeramente. Que las mujeres traigan a sus hijos bien limpios. Bien comidos. Y los traigan estos. Eso sí. Le pegan en la vanidad del hombre a uno. Gacho, eh. Gacho. Y uno dice. Hijo de su madre. Si es cierto. Un balí camote. Un balí sorbete. En serio. Bien decía ella que. Pa madre me necesitaba. Pa madre necesito el tren. Pues lleva doble máquina. Y todavía el cabús. ¿Cómo ve? Y si es cierto. Yo por eso. Todas esas mujeres luchistas. Luchonas. Buchonas. Trabajadoras que se la rifan. Gacho. Y vean. Son multifacéticas. En serio. Todo lo que hacen. Trabajan. Atienden al niño. Hacen que hacer. Llegan. Hacen la comida. Lava. Planchan. Van al súper. Pagan todos los biles. Atienden al tóxico. Que nomás. Que piensan que con trabajar. Ya lo es todo. No. 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 Ustedes que cosen el cierre. Que cosen la bastilla. Y todavía que les coge la ropa al viejo. No. Hijo de mi madre. Mira esta ola. Que bonita. Por eso. Para todas las mujeres luchonas. Trabajadoras. Hay otras que de plano. No. Oiga. Se dejan. Y traen un resto de piojos. La neta. Iré hasta donde subió. Iré. Vea. Iré hasta donde subió. Le dije que la ola estaba buena. Mándale un saludo. A toda la familia. Pereira. Ellos. Lo. Lo están mirando. Saludos a toda la familia. Pereira. De parte de Marisa López. Fuerte abrazo. Para todas ustedes. Pero si. Mi respeto es para todas las mujeres. Bueno paisas. Pues vengase. Yo ya les lleve un rato de ocio. Un rato. Que fue. De relax. De ver. La playa. La gente. Su ambiente. Los que se hospedan en buenos hoteles. Que bueno. Me da gusto. Se lo merecen. Trabajan bastante. Mira. Hoy los perros tienen mejor vida. Gracias a Dios. Ahí están las mujeres trabajadoras. Mire. Ahí las tiene. Buscando la vida. Desde temprano. Diario. José Dragón García. Saludos. Ternurita. Ahí está el ternurita. ¿Dónde andas mi ternurita? Ya llegaste de la sierra. Saludos a mi ternurita. Ahí lo tengo en la línea. Pues lamentable. Lo digo lo que pasó ayer. Ejecutan a un motociclista. Trepado en su moto. Trepado. Quedó acostado sobre. Sobre el tanque. O sea. Quedó acostado sobre el tanque. Ahí llegaron. Y lo ejecutaron. Delante de todos. Nomás para que se dé una idea. Ahí llegaron. Y el otro llega. A alta velocidad. Agarra la curva. Agarra la guarnición. Va a su moto. Y se estampa contra un vehículo. Blanco. Él sale disparado. Contra. Y se pega. Contra la manqueta. No llevaba casco. No llevaba casco. Y ahí lamentablemente. También pierde la vida. Rutávila. Fuerte abrazo. A toda la gente. Que anda. Haceando los. Departamentos. A las mujeres. Que manejan los. Los autobuses. De la high school. A las mujeres. Que trabajan. En los bordados. Allá. A las mujeres. Que trabajan. En las maquilas. De esos. De los maniquíes. Haciendo. Para los hospitales. Para todo tipo. A todas las mujeres. Que trabajan. En los dealers. Ahí de secretarias. Vendiendo vehículos. Le digo. Que para las mujeres. La verdad. Que no hay imposibles. Angelito. ¿Cómo está? Buenos días. Allá en Morelos. En Morelos. Sombrete Zacatecas. México. José Luis Núñez. Compartido. Saludos. Saludos. Allá en Tecate. Baja California. Saludos a la rata. A todos los cachanillas. A la gente de Chihuahua. A toda la raza de Durango. Saludotes. Mire. Vea. Observe. Aquí tienen música. Greco-romana. ¿Cuánto costará hospedarse. Una madre de esas? Paisas. No. Acá. Ayer. Por donde andábamos. Ya vieron. Hay departamentos baratos. La neta. De a dos mil baros. La no. La no. Ay. Hijo de su madre. Espérese. Espérese. Que esta chimal. La rodilla. Déjale. Le doy su. Su acordeonazo. Pues. Así está. Paisas. Lucero. Contreras. Saludotes. Leticia Hernández. Chago. Eso no me gusta. Noticias malas. Mejor las. La playa es bonita. Cuídense mucho. Bendiciones. Pues. Oiga. A mí tampoco me gustan. Ese tipo de noticias. Pero. Desgraciadamente. Son compañeros motociclistas. Duele. Porque son. Somos. Dos hermanos. De la misma causa. ¿Qué tal está el agua viejón? Debe estar bien helada. Bien helada. Bien helada. Para alimentar el espíritu. El cerebro. Y el alma. ¿Es de dónde viejón? De los mochis Sinaloa. Ya tiene su casa. Gracias viejón. Gracias. Saludos. Ahí está. Los mochis Sinaloa. Dice que donde los buenos son más. Sí es cierto. Bueno. Pues aquí vamos nosotros. Pian pianito. Somos nuevos en esto. Somos nuevos. Y aquí vamos. Llevándole esta imagen. De la playa. Es relajante. Es relajante. Ponga una música suave. Y ponga este video. Y después me dice lo que quiera. Miren. Nico Ramos. Saludos. Vea. Ruta Vila. Margarita Rellano. Saludos. Anjimora Mera nada más. Compaginamos en la tranquilidad. ¿Sí o no? Bueno. Bueno. Pues así está la situación. Vea el espejo del mar. Perlita Espinosa. Buenos días. Buenas. José. Jefe Diego. ¿Cómo está el jefe Diego? ¿Cómo anda allá por Arizona en California? ¿Dónde anda el jefe Diego? Fuerte abrazo jefe Diego. Sabe que se le quiere. Y se le quiere bien. Por ahí andaremos en la boda de su señor padre. A ver si me puedo abigotar un asado así de novia. Un asado de boda. Pilar Carrillo. Muy bonita la playa. Sin duda. Y sabe que hubo. A pesar de todo hubo pocos motociclistas. No crea que se vino lo que se esperaba. Hubo pocos motociclistas. Aquí es el faro más alto. El faro natural más alto del mundo. La del mirador. El malecón 21 kilómetros. Dios mío. Bueno paisas. Buenos días. Buenos días. Los dejo que. Hagan lo que están haciendo. Diviértanse. Cuídense. Saben que. Los quiero mucho. Sin conocerlos. Los quiero. Los aprecio. Son parte de mi familia. Aunque digan. Chego no sea así porque. No. Fíjese que no. Tengo la dicha de escoger a todos mis amigos. A mi familia. Yo no tuve la dicha. Si no cambiaría varios. Créamelo. Y se lo digo. Bien. A poco no. Con los que más tiene luego bronca. Es con los de la propia familia. A poco no. Bueno. Pilar Carrillo. Con el gusto de haberla saludado. Con este. Esta imagen. Hermosa. De un mar azul turquesa. Buenos días. Dejen. Agarro viada. Porque somos nuevos en esto. Chamoy.